En estos tiempos delicados, te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca, te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com Acto Popular y te pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. En IDOPRIL velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL. Salud y seguridad laboral. Responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do Señores, gracias por continuar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Tengo a la profesora María Teresa Cabrera. María Teresa Cabrera fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Es una activista social comprometida con el desarrollo de este país. Y en estos días dije, voy a buscar algunas opiniones en diferentes áreas de cómo creen que se puede enfrentar y trabajar en los diferentes sectores en medio de esta pandemia. Así que, María Teresa, te agradezco que hayas aceptado conversar conmigo a esta hora de la mañana. El próximo domingo asume la presidencia de la República, un nuevo gobierno, un nuevo partido. Y quiero preguntarte cuáles son los pasos que crees son necesarios para trabajar el tema educativo en medio de una pandemia. O sea, ¿qué favoreces, cómo lo es, qué sabes de cómo se hará? Porque hay muchas dudas, evidentemente, entre los padres y el profesorado. Bueno, gracias por la invitación. Creo que ahí, obviamente, el sistema educativo tenía desafíos antes de la pandemia. Pero la llegada de la pandemia genera un desafío inmediato para las autoridades que van a entrar este 16, que es lo relativo al tema del año escolar, cómo que va a iniciar, en qué condiciones. Evidentemente, no existe posibilidad de que pueda iniciar de forma presencial ni semipresencial. Esas condiciones no existen por el comportamiento que está marcando la pandemia y sería muy riesgoso. Yo pienso que en torno a eso hay un amplio consenso. La virtualidad total tampoco está imposible porque hay una brecha en términos de el acceso a la conectividad. También la disposición de equipos, los dispositivos electrónicos que pudieran permitir que todos puedan tener acceso a la virtualidad. Eso no es, eso tampoco está garantizado. Por un lado, tú tienes, entonces, que para comenzar de manera virtual, habría que darle respuesta a esa desigualdad que, esa que se expresa en sentido general en la sociedad dominicana, en el ámbito educativo, se expresa también en términos de posibilidades o no de tener acceso al Internet. Y contar con los dispositivos, a pesar de toda la promoción y de todo lo que se vendió como virtud del programa República Digital, lo cierto es que esas condiciones no existen. Pero si se resuelven, digamos que se da solución al tema de la conectividad y a la garantía de que todos los niños, niñas, tengan un dispositivo, entonces hay otro tema que hay que resolver. ¿Cuál es? Bueno, lo relativo a una capacitación intensiva que habría que hacer para el personal, porque no es lo mismo la docencia presencial que la docencia virtual. Hay unas teorías que fundamentan el aprendizaje en red, hay unas estrategias pedagógicas que habría que manejar para poder garantizar un nivel de efectividad a esa docencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que el desafío más inmediato es darle solución a esa brecha que existe en el sistema educativo, garantizar una capacitación intensiva, un programa intensivo para el manejo de la virtualidad, de la docencia virtual, que no es suficiente con tener un dispositivo, que es como se ha manejado aquí en el sistema educativo, en el país, las autoridades han manejado el tema de la tecnología en el campo de la educación con un sentido de fetiche, dándole una facultad que por sí sola no tiene. Es decir, tú puedes tener un dispositivo tecnológico, usarlo, pero si maneja el mismo enfoque metodológico, las mismas estrategias didácticas que están sustentadas en una teoría que no se corresponde con estas teorías emergentes de la aprendizaje en red, entonces eso no te va a dar resultado. Por lo tanto, creo que la combinación de esas dos cuestiones son esenciales. Ahora bien, como eso implica un poquito de tiempo, yo creo que no hay posibilidad de iniciar el 24 de agosto como está pensado, serían ocho días después de que asuman estas autoridades. Pero frente a esa realidad que tenemos, a mí me parece que la otra opción para ganar un poco de tiempo podría ser una combinación de formatos. Estamos teniendo como cierta... Venga conmigo un momentito. María Teresa, me escucha. Un momentito, porque su señal como que comenzó a fallar. Entonces, recupero, recordamos que estamos hablando con María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. Dice María Teresa que no ve condiciones para empezar apenas una semana después de que las nuevas autoridades asuman. O sea, el año escolar tendría obligatoriamente que retrasarse en el país. Decías que la otra opción es... Ahí vas a decir algo cuando se vedaba la imagen. La combinación de formatos que permita, por ejemplo, manejar la virtualidad hasta donde es posible, teniendo en cuenta que en una situación de emergencia, utilizar las estaciones de radio que tiene el Estado y de televisión también, pero eso también requiere diseñar unos recursos para esos medios, para esos formatos. Por eso es que yo creo que no es posible el 24. Es lamentable, pero porque cualquiera pensaría con toda la propaganda de República Digital que nosotros, el sistema educativo estaría en condiciones de responder de manera virtual ante una situación de emergencia como la que deriva de la llegada de la pandemia, pero no es así. Entonces, a mí me parece que ese es el desafío más inmediato. Luego el sistema educativo tiene otros desafíos que, digamos, preexistentes antes de la pandemia que también habría que abordar, las nuevas autoridades tendrían que ofrecer como actuar en función de esos desafíos que combinan dos, dos ejes esenciales de lo que se derivan muchas otras cosas, pero uno tiene que ver con el acceso que todavía el ejercicio del derecho para todos y todas no está garantizado a pesar de que hemos avanzado, sobre todo en el nivel de la educación primaria, pero en la secundaria la tasa de cobertura está rondando el 60% y en el nivel inicial está alrededor de un 45%, lo que significa, y las personas adultas mayores de 5 años ronda el 5%. Entonces, significa que hay un desafío en materia de cobertura, de acceso al ejercicio de ese derecho. Y el otro, combinado con ese también, es el relativo a la calidad, que está estudiado y bastante difundido los resultados, las posiciones en que hemos quedado, en las evaluaciones que se han hecho tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, esos son dos grandes ejes para los cuales habría que actuar en distintas áreas, en distintas dimensiones, ejes del sistema que requieren más tiempo abordar. Pero yo creo que ahí se resumen los desafíos, porque habría que redefinir prioridades, habría que ver el tema de gestión, habría que ver qué pasa que nosotros definimos propuestas que erizan la piel, pero tenemos dificultades para llevarla a la práctica. María Teresa, dado el contexto actual, quisiera preguntarte, ¿cuándo crees, en qué fecha estimas podríamos estar comenzando el año escolar? Obviamente, no puede ser tan rápido como agosto, de una vez a los pocos días de asumir estas autoridades, pero si ustedes han conversado, se han producido conversaciones, de que pese a los cambios y los desafíos que tienen, una fecha aproximada para el inicio de esa docencia que sería virtual, superando todos esos obstáculos, sobre todo en las zonas más pobres, que muchas veces les falta energía eléctrica, por ejemplo. La verdad es que yo no he conversado, no tengo información de cuál es el nivel de preparación que existe para el tema del inicio del año escolar. Tanto porque habría que ver qué es lo que habían avanzado las autoridades que están, y que han avanzado en esos días, semanas, que se tienen de la designación, del anuncio de quien será el próximo ministro de Educación, tiene que ver con cuál es el nivel de, primero, cuál es el plan que se tiene, y en función de este plan, quiero que está resuelto cuál es el nivel de avance que existe para poder pensar en un tiempo, digamos, estimado para el inicio del año escolar. Bueno, Teresa, muchas gracias, siempre es grato hablar contigo. Gracias a ti. Un placer. Gracias. María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, pero además una activista siempre comprometida con este país. Yo hago el cambio y estoy regresando de una vez. Parece que los legisladores del PLD no van a ir al acto protocolar de la toma de posesión tampoco. Hago el cambio.